El Señor nos ha reunido Vivir en comunión Permanecer unidas en un solo corazón Como deseaba Joaquina Vivir en comunión Permanecer unidas en un solo corazón Como deseaba Joaquina Vivir en comunión Pobres que siguen al pobre Que por amor se abajó Compartiendo con quien necesita pan Sentido, justicia y perdón Para hacer de nuestro mundo una casa común Permanecer unidas Vivir en comunión Permanecer unidas en un solo corazón Como deseaba Joaquina Vivir en comunión Permanecer unidas en un solo corazón Como deseaba Joaquina Vivir en comunión Orantes mujeres adientas Que beben de la palabra de Dios El Dios que entrañado en la historia Nos susurra en su voz Él nuestra luz Él nuestra luz y horizonte Nuestro Señor Permanecer unidas Vivir en comunión Permanecer unidas en un solo corazón Como deseaba Joaquina Como deseaba Joaquina Vivir en comunión Permanecer unidas en un solo corazón Como deseaba Joaquina Vivir en comunión Fraternas en familia Brindando ternura y calor Tejiendo relaciones nuevas Desde el amor Sumando en las diferencias Multiplicando el perdón Permanecer unidas Permanecer unidas Vivir en comunión Permanecer unidas en un solo corazón Como deseaba Joaquina Vivir en comunión Permanecer unidas en un solo corazón Como deseaba Joaquina Como deseaba Joaquina Vivir en comunión Permanecer unidas en un solo corazón En el empeño de amar más y más A nuestro Señor Jesús Amén 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 Gracias.